El gobierno argentino flexibilizó los requisitos para la regularización migratoria, permitiendo a ciudadanos venezolanos vivir y trabajar legalmente en el país con documentos vencidos. La medida aprobada por el gobierno de Javier Milley y que ya entró en vigencia exime a los venezolanos de ciertos requisitos formales y permite la regularización con documentos vencidos como cédulas y pasaportes. Esta flexibilización se debe en gran medida al cierre indefinido de la embajada venezolana en Argentina, lo que dificultaba la obtención de nuevos documentos. La secretaria general del Foro Argentino por la Defensa de la Democracia y promotora de esta iniciativa, Elisa Trota Gamus, resaltó que el objetivo es brindar protección para que se puedan buscar mejores oportunidades en ese país. Se estima que alrededor de 20.000 venezolanos se verán beneficiados directamente con esta nueva política migratoria.